San Miguel de Allende San Miguel de Allende una ciudad de la época colonial fue el lugar donde se llevó a cabo la presentación. La totalmente nueva Chevrolet Blazer 2019, con este modelo la marca ofrece la línea de SUV más amplia de la industria automotriz. La primera impresión que te da al ver este vehículo es pensar que estás frente a Chevrolet Camaro. Pero cuando la empiezas a recorrer te das cuenta que es un SUV mediano pero con look deportivo. En la parte delantera observamos una parrilla que denota agresividad, con proporciones musculares. A los lados encontramos unos faros de xenón. A. Los lateras son definidos y estilizados dotándolo de una estética atlética. En la parte posterior cuenta con luces traseras con acento LED. La cajuela tiene apertura eléctrica de manos libres. Para enfatizar aún más su carácter deportivo tiene unos rines de 20 pulgadas con diseño exclusivo ras y quemacocos panorámico. Dentro del habitáculo lo primero que enfatiza es su amplio espacio interior. El volante y los asientos están forrados en piel. Al centro del tablero tiene una pantalla táctil de 8, de alta resolución, que incluye infoentretenimiento Chevrolet y mapas de navegación, cargador inalámbrico para smartphone, sistema de sonido BOSE. De 8 bocinas con amplificador y subwoofer y 6 puertos USB en términos de motorización Chevrolet Blazer 2019 ofrece un motor V6 3,6L con sistema Stop Start que, acoplado a una transmisión de 9 velocidades de alta tecnología, genera una potencia de 308 caballos de fuerza y 270 libras, pie de torque, cuenta con suspensión delantera McPherson y trasera independiente de 5 brazos. Precios y versión Estela, 639 dólares con 900 centavos piel, 693 dólares con 900 centavos ras, 759 dólares con 900 centavos ficha técnica motor V6 3,6L potencia 308 HP torque, 270 libras pie, transmisión 9 Bell. Destacados. Destacados.